¡Nos daigas! ¡Me voy a abrir! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Vaya huevera! Joder macho Esto yo sé que se asustáis Esto pareazos, que me garantizo Esto parece el Plata, tío, el Plata Joda, ¿veis he intentado verlo del Plata? Al cachiruro del Plata Es genial eso, eh No, no, no... ¡Date de tirarme los huevos! Maldita sea Los estoy viendo en el cuadrado del lado Así de negros los tienes Bueno, esta canción lleva por título Llamadas entrantes